Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy nos dirigimos a Baní, provincia de Peravia, en la República Dominicana, donde conoceremos el Centro Cultural Pereyó, un espacio para el arte a partir de la dominicanidad, que surgió como iniciativa de una familia vinculada a esa zona por el cultivo del café. Y al pensarlo, nos preguntamos si fue quizás por su vinculación con esta tierra pródiga, para este exquisito grano y por el nombre mismo con que fue bautizado el Café Santo Domingo, que nació ese sentimiento que pretende resaltar el arte y la identidad dominicana que concibió lo que es hoy este gran Centro Cultural. La región de Baní incluye mucha riqueza y en la República Dominicana se caracteriza por la labor de la gente trabajadora y negociante. El Centro Cultural Pereyó apoya los procesos en pro del desarrollo y el fortalecimiento de la identidad y esto lo hace a través de la investigación, la exposición, la educación y la difusión como principios básicos de la museística, todo en torno a las manifestaciones culturales y la creatividad dominicanas y más allá. Facilitar acciones de formación y capacitación de artistas, escuelas, maestros y estudiantes para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y potenciar el desarrollo de la creatividad en las comunidades es uno de sus objetivos. Este es un espacio que propicia actividades artísticas en distintas áreas, folclor, etnomuseología, artes de la danza, cinematografía, tradiciones orales, artes escénicas, entre otras. Pero será hoy la directora de este Centro Cultural Pereyó, quien además es escritora y poeta, quien nos mostrará la labor de este centro. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestra invitada. ¡Gracias!